¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Que no nos queréis gastar los cuartos en la videoguía, ¿eh? ¿Queréis que os haga un vídeo tutorial completo? Procesando toda la fotografía, que le eche ahí un par de horitas ahí yo, aburrido en casa, que no tengo nada que hacer. Haga todo el procesado, para que vosotros lo veáis y aprendáis ahí sin gastar los cuartos de la videoguía del panel, ¿eh? ¿Cómo sois, eh? Pues, ¡eh! ¡No pasa nada! Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un procesado completo en Photoshop. Paso a paso, para que aprendáis cómo trabajo, ¿cuándo? ¡Jeje! ¡Después de la intro! ¡Después de la intro! ¡Intro! ¡Joder! ¡Después de la intro! ¡Intro! ¡Intro! ¡Después de la intro! Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Instagram dedicada al procesado fotográfico. Y donde hoy, hoy sí que estamos dedicados al procesado fotográfico porque la semana pasada, el jueves, os enseñé cómo hacer ese focal blending que tanto os gustó. Y os comenté que si queríais, podíamos realizar, continuar ese procesado paso a paso que yo seguí para esta foto de Instagram. Y os iba a decir, pues, cómo la había hecho en Photoshop. Os comenté que ese procesado os lo tenía explicado perfectamente en la videoguía del panel, Tony Kiper, cómo trabajo paso a paso y que lo podíais ver ahí. Pero que si erais tan cutres de hacerme volver a grabarlo, pues aquí vamos. Y, efectivamente, sois tan cutres, así que hoy os voy a enseñar cómo trabajo este tipo de fotografías. Cómo trabajo yo, cómo las trabajo utilizando mis herramientas, que en mi caso son básicamente Capture One, ya lo vimos la semana pasada. Y cómo pasamos esa fotografía a Photoshop para hacer el focal blending. Si no lo viste, aquí tienes toda la información de cómo hacer ese focal blending. Y una vez que tenemos esa fotografía ya fusionada con esa fotografía a 12 y a 24 milímetros, poder empezar a procesar para darle esa pátina de homogeneidad y conseguir una fotografía bastante, bastante chula. Aparte de Photoshop y de Capture One, utilizo el panel Tony Kiper. Para cualquier procesado que hago en Photoshop, desde hace por lo menos 4 o 5 años, me es prácticamente imposible no utilizar el panel Tony Kiper. Porque acelera muchísimo mi flujo de trabajo, me da muchísimas más posibilidades. Y es tan sencillo trabajar con máscaras de luminosidad, aparte de con todas las acciones que tiene para hacer efecto Orton, para hacer fogonazos, para hacer ese dark mood. Todo lo tengo ahí ya incorporado, con lo cual es muy sencillo. Si no trabajas con el panel Tony Kiper, odias el panel Tony Kiper y no quieres trabajar con el panel Tony Kiper, ¡nos vemos! Ya tienes que cerrar este vídeo porque no te va a gustar. Si, sin embargo, quieres ver cómo trabajo yo y cómo utilizo esas herramientas, pues lo mejor es que le eches un ojo. Voy a ir trabajando dando por hecho que sabes cómo funciona. Si no tienes ni idea de cómo funciona el panel Tony Kiper, recordad, y ahora esto sí que es en serio, que tenéis la vídeo guía del panel Tony Kiper aquí, que os podéis descargar, en la que os enseño paso a paso cómo funciona el panel, para qué vale cada botón y cómo trabajar con ella. Así que lo mejor que vamos a hacer es ir al ordenador y empezar a trabajar exactamente desde el punto en lo que lo dejamos el jueves pasado cuando os enseñé a hacer el focal blending. ¡Vamos al ordenador! Bien, pues si no recuerdo mal, aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Pasábamos de esta fotografía a esta, con ese blending que habíamos hecho utilizando esta máscara tan cutre. Y vamos a seguir trabajando. Lo primero que hago siempre es generar algo de contraste, darle un poquito más de contraste a esta fotografía. Y para ello, ya sabéis que utilizo el panel Tony Kiper, me vengo a estas acciones y aquí hay una acción que me encanta, que es la acción donde la tenemos de claridad vía objeto inteligente. La pulsamos y se va a generar una serie de grupos con un objeto inteligente, por lo que vamos a poder ir cambiando el radio del desenfoque para obtener ese toque que tanto me gusta en mis fotografías. Lo primero nos indica el radio de desenfoque que queremos hacer. En este caso, dependiendo de si quieres resaltar los detalles más pequeños, que tendríamos que irnos a detalles a radio de 2-3% o detalles muy grandes, a un radio de 40%, fijaos lo gordo que se ve aquí toda la claridad, a mí me gusta siempre, por lo menos en la A7R4, trabajar para este primer toque con un radio de 10, que es el que me sale por defecto, el que yo tengo por defecto, pulso OK y se me genera una nueva capa. Una nueva capa en la cual yo voy a empezar a jugar. Así no me gusta, fijaos, tiene muchísima fuerza, no me gusta mucho cómo queda, aunque lo que vamos a ir haciendo es, como siempre, bajar la opacidad hasta valores siempre entre el 30 y el 50%. Yo normalmente me iría valores más del 30%, pero lo voy a dejar en el 50% y creo que a efectos demostrativos vais a ir viendo mejor qué es lo que vamos haciendo. Y después, tras la claridad, siempre, siempre, siempre empiezo con la direccionalidad de la luz. Los que hayáis visto la videoguía sabéis que lo hago en tres o cuatro pasos dependiendo de la fotografía. El primero siempre es el Dodge & Barn. Para hacer el Dodge & Barn yo, por lo menos, utilizo, como siempre, el panel Tony Kaper y lo hago de la siguiente manera. El Dodge siempre me vengo a una máscara más o menos de luces, dependiendo de la fotografía. Lo que quiero hacer es aclarar las partes entre los medios tonos y las altas luces. Con lo cual, normalmente, empiezo por una máscara de luces, a la cual casi siempre, utilizando la calculadora, le sumo, botón más, los medios tonos. Un poquito de medios tonos. Ahí está, igual. Y tengo una máscara de luminosidad correspondiente a las altas luces y los medios tonos. Cuando tengo esto y veo que más o menos me gusta, me vengo a la salida, al apartado de salida, ni la voy a modificar, y aquí selecciono Dodge. Me voy a Dodge y ya tengo esta máscara en la que yo voy a ir pintando a través de esta máscara de luminosidad. Es una capa de Dodge en la cual yo, cuando empiezo a pintar, fijaos, si yo empiezo a pintar, estoy aclarando, pero solamente a través de la máscara de luminosidad. Voy a deshacer y vamos a trabajar con un flujo muy, muy, muy pequeñito. Un flujo del 15% aproximadamente y una opacidad no más del 50%. Y aquí yo, con la tableta, voy pintando muy poquito, aclarando en las zonas que me interesa aclarar, que normalmente son estas zonas de espumas. Y sobre todo, lo más importante es que vengáis a trabajar con valores del 100% y os vengáis a todas estas rocas que tenéis aquí, en las cuales vais a poder ir, fijaos, pintándolas en la zona en la que le está dando la luz, que en este caso es de la izquierda. Yo voy a poder ir aclarando y fijaos. Así que simplemente voy a ir pintando en todas las zonas que me interesa. Esto lleva un rato, así que lo vamos a pasar a cámara rápida. Y aquí, cuando ya más o menos veamos que lo tenemos, volvemos al 100%, bueno, a ajustar la pantalla y fijaos, lo que hemos ido es ir aclarando, podemos tomarnos, ya os digo, todo el tiempo que nosotros queramos, dando un poquito más de fuerza al agua y, sobre todo, fijaos aquí cómo le he dado a la roca para que empiece a resaltar todos esos brillos que tienen, que se vean un poquito más cristalizados. Y, cuando tengamos el Dodge, vamos a hacer exactamente lo mismo para el Burn. El procedimiento es exactamente igual. Seleccionamos una máscara de sombras, en este caso, a la cual podemos añadirle también, si queremos, un poquito de medios tonos del mismo modo que hemos hecho antes. Multiplican sumando una máscara de medios tonos. Cuando salga la máscara de medios tonos, le damos a Igual, que no se nos olvide, y tenemos esta máscara que va a cubrir todas las sombras, un poquito de medios tonos, a la cual simplemente le vamos a añadir un Burn. Cuando tengamos el Burn, lo único que tenemos que hacer es, de nuevo, con un pincel que se nos ha generado ya, ya con estos niveles de flujo, aquí podemos incluso bajar un poquito la opacidad, porque el Burn es bastante más evidente, es empezar a trabajar y a oscurecer las zonas en las que queremos ir, pues eso, dando un poquito más de contraste, que se note más la direccionalidad de la luz, podemos, fijaos en el agua, ir dándole un poquito, y del mismo modo, trabajamos siempre, cuanto más zoom, mejor, porque vamos a ser bastante más precisos. Muy importante, todas estas zonas que tenemos aquí de las rocas, en las cuales les hemos dado un poquito de luz lateral, vamos a aplicarles un poquito de sombra. Son pequeños detalles que prácticamente muchas veces no se notan cuando lo estás haciendo, pero cuando la ves a gran escala, fijaos aquí cómo se van a empezar a notar. Como siempre, vamos a pasar al 100%, ¿vale? Vamos a pasarlo un poquito rápido y vamos a ver qué hacemos. Vamos oscureciendo y cuando ya hayamos oscurecido más o menos todo lo que nos interesa, fijaos todas estas zonas que le podemos dar por aquí, podemos oscurecer los laterales dándole un poquito de viñeteo, trabajad con muy poca opacidad, como yo estoy haciendo, para que prácticamente no se note. Nos vamos a ajustar pantalla y fijaos cómo todo lo que hemos hecho es un trabajo importante. Lo que vamos a hacer ahora para ver todo es agrupar estas dos capas, tanto el Dodge como el Barn, pulsando aquí este botón, le vamos a denominar Dodge and Barn. Imaginaos, tendríamos esta máscara aquí si quisiéramos eliminar cosas, pero fijaos el cambio, el cambio empieza a ser bastante, bastante importante. Aquí, la direccionalidad de la luz, siempre os digo que los procesados es de lo más importante que tenéis que hacer. Normalmente a mí me gusta también a veces añadirle el fogonazo o degradados, pero esta fotografía, como la luz la tenemos a la izquierda, muy fuera del marco, no tendría sentido añadirle fogonazo. Imaginaos que le añadimos un fogonazo aquí, sería totalmente incongruente la luz que tenemos desde la izquierda con un fogonazo aquí. Así que, en este caso, nos vamos sin fogonazo. Y continuamos con lo que viene siendo todo el tema del Dark Mood, que me gusta mucho, oscurecer la fotografía, darle un poquito de color. Y eso os he contado en varios vídeos, aquí tenéis un enlace a un vídeo, ¡clin, clin, clin, clin! Ahí lo tenéis. Y en la descripción os lo dejo cómo hago el Dark Mood en dos pasos. Lo hago utilizando el panel Tony Kuiper, y lo mejor es que lo tengo grabado como acciones personalizadas. Si tenéis la videoguía, en la videoguía estas acciones os las he regalado, las tenéis. O sea, que simplemente tenéis que grabarlas, como os enseño en la videoguía, y ejecutarlas. Son dos acciones, oscurecer y colorear. Pulsando oscurecer, fijaos lo que va a ocurrir. Se me genera esta acción que tenemos aquí, la cual tenemos dos capas. Lo que hago siempre es quitarle el ojito, porque ya os enseñé en la videoguía que lo que quiero oscurecer son solamente los medios tonos. Aquí está oscureciendo absolutamente toda la foto, y nos queda una foto subexpuesta, que no es lo que queremos. Queremos una foto oscura. Para eso, vamos a aplicar una máscara de medios tonos. Voy a pulsar el botón Layer Mask para que automáticamente se aplique la máscara donde esté seleccionado, y me va a venir directamente a unos medios tonos 2, por ejemplo. Y fijaos, automáticamente se aplica la máscara de medios tonos 2 en la capa de oscurecer. Ahí, fijaos, el cambio, como está bastante oscurito, podría incluso modificar un poquito la curva, pero yo creo que está bastante bien, puedo darle un poquito más de contraste si quisiera. Y esta que tengo aquí es simplemente para levantar, fijaos, las sombras en las que se hayan podido empastar de esta capa, la vamos a levantar, quito el ojito, y simplemente se aplica en una máscara de sombras. Por ejemplo, sombras 3, yo creo que puede venir bien. La aplicamos, y lo que no quiero tampoco es que quede así como muy lavado, con lo cual bajamos la opacidad al 20-30%, aproximadamente, algo así. Y fijaos cómo hemos oscurecido la foto, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que veíamos al principio. No es una foto subexpuesta, es una foto simplemente oscurita. Vamos a bajarle un poquito la opacidad de esta, que tampoco quiero pasarme, o podemos bajar incluso la opacidad de todo el grupo un poco. Y ahí le estamos dando ese toque Dark Mood tan guapo, al cual siempre le doy un poquito de color. Para darle color, de nuevo hago lo mismo. Como utilizo una de las acciones que os enseño a hacer en la videoguía, que os enseño a hacer si no queréis la videoguía, porque queréis sin querer gastar a los cuartos, pues en el vídeo de YouTube que os he linkado antes, tenéis la manera de hacer esta acción de colorear. Es una acción en la cual vamos a dar un poquito de color, fundamentalmente, a las sombras. Voy a pulsarle y la vamos a desarrollar. Aquí la tenemos, y diréis vosotros, vaya guarrería. Ahora sí que ha quedado una foto subexpuesta. Correcto, ha quedado una foto subexpuesta. Este grupo lo que está haciendo es darle cierto color, incluso aumentar un poquito la claridad, pero sobre todo me va a añadir cierto color. Podemos trabajar con máscaras, tanto en el color como con el contraste. Yo directamente lo que suelo hacer para hacerlo bastante rápido es quitar el ojito y como tengo el Layer Mask activo, voy a aplicarle una máscara de sombras. Sombras 2, sombras 3 suele funcionar bastante bien. Quiero que ese color solamente me aparezca en la zona de sombras. Fijaos, ya está activa y fijaos cómo está añadiendo ese color. Aún así, al 100% no podemos trabajar, o al 50% hay que bajarlo. Y siempre os recomiendo valores del 15% como mucho o incluso algo menos. Ah, sí, más o menos me gusta. Una cosa importante es que como no estamos trabajando con archivos raster, sino nada más que con capas, yo puedo venirme a cualquier capa de aquí abajo y modificarla. Fijaos, puedo bajarla de oscurecer. Si veo que me está quedando muy oscura, puedo bajarle la opacidad. Podría bajarle el Doge & Ban si quisiera, que el efecto va a quedar. El Doge & Ban lo voy a dejar, ¿vale? Pero puedo ir trabajando con las capas inferiores. Y después de oscurecer la fotografía, lo que vamos a hacer es ir con esos toques oníricos que tanto me gustan. Básicamente es el efecto Orton. Y efecto Orton lo podéis hacer de muchísimas formas. A mí personalmente, por rapidez y por resultados, el que más me gusta es el que viene incorporado como acción en el efecto Orton del panel Tony Kiper. Lo tenemos por aquí. Hay dos, efecto Orton y efecto Orton inteligente. A mí me gusta el efecto Orton puro y duro. Ya seré yo el que lo modifique a posteriori. Porque lo que me va a generar es un grupo en el cual tenemos que elegir el desenfoque. Y que, fijaos, aquí tenemos el cuadro del desenfoque. En el cual, dependiendo de vuestra cámara, os recomiendo. Yo le voy a dar 35 píxeles porque mi cámara tiene bastante resolución. Es una A7R IV. Trabajad entre 20 y 40. No pasa nada porque os paséis porque vamos a modificarlo tanto a posteriori que prefiero que os paséis en el desenfoque y luego podéis trabajar con la opacidad. Que no que os quedéis corto, que no lo vamos a poder aumentar. Así que pulsamos OK y se me va a generar un grupo con un efecto Orton horroroso que a priori no os va a gustar nada, pero que vamos a ser nosotros los que lo modifiquemos. Fijaos, este es el efecto Orton. Esta de la imagen ahora parece totalmente una locura. Pero este es el efecto Orton que tenemos. Y aquí lo que vamos a hacer son muchas cosas. En función de la imagen podéis aplicar máscaras de luminosidad. Os recomiendo siempre aplicar el efecto Orton a través de una máscara de medios tonos, por ejemplo. O, para empezar, bajar la opacidad. En este caso vamos a bajarla a valores de 45-40%. Normalmente trabajo con valores menores del 25-30%, pero quiero que los cambios sean bastante evidentes en esta foto para que seáis conscientes de lo que estamos haciendo. Vamos a dejarla al 45%. Y una cosa que sí que es importante en el efecto Orton es que no lo apliquéis a toda la fotografía. ¿Por qué? Voy a bajarlo un poquito más. Básicamente porque hay zonas en las que no queremos suavizar. Todo este primer plano no lo queremos suavizar. Este primer plano queremos que sea bastante cristalino, bastante crunchy. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicarle una máscara directamente a este grupo. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a generar una máscara. Podríamos pintarla directamente con el pincel, pero ya que tenemos el panel de Tonic Aper y las máscaras de luminosidad, pues vamos a trabajar con una máscara. Voy a quitar el layer mask porque quiero ir viendo lo que voy haciendo. Vamos a trabajar con una máscara de sombras, por ejemplo. A ver qué nos hace. Quiero una máscara que me delimite todo este triángulo que tenemos aquí abajo. Vamos a ver cómo la podemos modificar. Fijaos, si es que esta ya prácticamente me valdría. Tenemos esta máscara en la cual voy a empezar a modificarla capando por aquí las altas luces. Fijaos cómo se va a ir levantando. Un poquito las sombras las voy a cerrar. Y ahora, fijaos, cuando tenga eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pulsar la tecla L del lazo y voy a coger todo esto por aquí. A lo tonto, sin problemas. Cojo todo esto y una vez que tenga esto, fijaos, pulso este botón que tenemos que es el de enmascarar la máscara y lo que va a hacer es solicitarme un radio de desenfoque que tengo aquí. Da igual el que queráis, por ejemplo, 200. Y fijaos lo que ocurre. Me va a eliminar absolutamente todo el resto. Solamente voy a trabajar en esta zona que tengo aquí. Puedo seguir trabajando, pero fijaos, solamente ya en esta zona que yo tengo delimitada. Y fijaos, la máscara prácticamente está perfecta. Yo podría venirme con mi capita del Dodge y empezar a pintar todo esto. Fijaos cómo me va a quedar una capa perfectamente. Aquí voy a empezar a pintar. Puedo coger el color blanco, empezar a pintar de blanco. Voy a coger al 100%, al 100%. Y podemos trabajar perfectamente con nuestra máscara, que ahora mismo es la que tenemos aquí. Esta máscara directamente la vamos a aplicar a nuestro efecto Horton. Está aquí aplicada y que está ocurriendo que el efecto Horton se está aplicando solamente a el primer plano. No es lo que queremos, lo que queremos es lo contrario. Pulsamos invertir, máscara, control y o directamente este botoncito. Y ahora sí, el efecto Horton se está aplicando al fondo y no se está aplicando al primer plano, que sigue siendo bastante cristalino. Cosas que no me gustan, demasiada saturación del color azul. Así que lo que voy a hacer es directamente aplicar una nueva capa de tono saturación. Me voy a venir aquí, voy a coger el cuenta gotas, voy a pinchar por aquí, que me va a ser el color azul. Fijaos el color azul, voy a bajar la saturación a valores de 25. Voy a venirme también a los cianes, que estarán por aquí. Y voy a bajar también la saturación al 25. Y fijaos como voy cogiendo ya una cosa un poquito más natural, por lo menos a mí me gusta bastante más. Imaginaos que no quisierais bajar la saturación en la parte del cielo, pues podríais coger y generar otra máscara o directamente pintarla sin ningún problema. Fijaos, si cogemos un pincel en negro, podemos venir aquí y digo, vale, es que la parte de arriba sí que me gusta que tenga la saturación. Pues te vienes aquí y fijaos, aquí tienes una máscara, voy a quitarla con el negro, color negro. Y fijaos, ya estoy dándole ese color de azules arriba. En este caso no me importa que lo quite todo, creo que queda bastante bien. Y una cosa que voy a hacer porque ya estoy acabando es añadir una capa de niveles para comprobar que los niveles están más o menos en su sitio. Fijaos, aquí tengo un poquito de hueco en los blancos, con lo cual voy a bajar esto. Aquí quiero que ese toquecito me quede ahí en los blancos y en los negros un poquito también. Fijaos lo que estoy haciendo, estoy dando un toquecito de contraste muy muy rico. Voy a bajar la opacidad un poco, que no quiero que sea tan intenso. Y la cosa va quedando bastante, bastante guapa. Estamos acabando prácticamente una de las últimas cosas que nos queda, es lo que os enseñé precisamente en el tutorial de esta semana. Enfocar la fotografía, darle ese toque de nitidez, que es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos toda la fotografía prácticamente finalizada. Recordaréis que os enseñé a hacerlo manualmente, os enseñé a descargaros una acción totalmente gratuita, que os podéis descargar desde el vídeo de la semana pasada. Una acción que podéis programar aquí dentro del panel Tonic Hyper, como os he enseñado, con lo cual yo la tengo aquí. Fijaos, yo en cuanto pulse aquí en enfocar, me va a generar esa acción. Si no tenéis el panel Tonic Hyper o no lo habéis programado, os podéis venir a vuestra panel de acciones, a ver dónde tenéis vuestra capa. Aquí fijaos, enfoque, la de enfoque Processing Raw, pulsáis el botón Play y se va a crear esa acción que os enseñe, en el cual van haciéndose los pasos. Todo esto lo vimos en el tutorial del martes. Podéis descargaros la acción desde ese vídeo tutorial. Me van saliendo mensajes, voy a darle un radio de 3 o 4 píxeles, porque mi fotografía tiene 64 megapíxeles, y me dice, puedes jugar con la opacidad de capa o puedes modificar la máscara asociada a la capa. Pintar en negro, correcto, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué? ¿Creéis que quiero enfocar esto que previamente he desenfocado con el efecto Orton? Pues evidentemente no. Lo que quiero es enfocar simplemente esta zona que tengo aquí, el primer plano. Ahí está, sí que me interesa enfocarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Creando una máscara, pero no voy a volver a hacerla. Si la tengo aquí, selecciono esta máscara y con el botón Alt apretado, arrastro la máscara hasta aquí. Ahí la tengo, me dice, reemplazar máscara de capa, correcto, la quiero reemplazar. Y ahora sí que tengo, fijaos, esta máscara, la necesito al revés, por cierto, necesito que sea blanco solo el primer plano. Vamos a invertirla. Y si nos vamos al 100%, podéis ver cómo, fijaos, de nuevo la máscara está haciendo su trabajo. ¿Creéis que nos hemos pasado? Ningún problema, bajamos un poquito la opacidad, aunque yo creo que está bien. Bajamos la opacidad y ahí lo tenemos. Y ahora sí que sí tenemos la imagen prácticamente finalizada. Yo, antes de cambiarle el tamaño para Instagram, lo que hago es darle como una pátina final de color, con una dominante de color que a mí me gustan. Para eso utilizo una capa de corrección selectiva, que me gusta mucho cómo trabaja. Y sobre todo que yo ya tengo guardado un preset aquí. Por cierto, si os interesa, puedo hacer un vídeo para que incluso regalaros este preset, en el cual cuando yo pulso, es el que utilizo para todos los paisajes. Y fijaos, me genera esta dominante magenta, trabaja un poquito los fríos en las sombras, un poquito los cálidos en las altas luces. Y esto es lo que tengo para darle, como digo, una pátina final. Siempre bajando la opacidad a valores de 20, 40, 50, depende de lo que quiera. Y ya van a ser todas mis fotografías, van a tener esa dominante que cuando... Es bastante importante cuando tú publicas, por ejemplo, en Instagram, que prácticamente todas tus fotografías sean tuyas y se vea que son tuyas porque tienen los mismos colores. Y, amigos, no os habéis gastado un cuarto en la vídeo guía y tenéis un pedazo de procesado que esto no os lo enseñan en ningún lado. Fijaos, hemos pasado de aquí a aquí, sin plugin, sin absolutamente nada más que con el panel Tony Kiper en click. Recordad que podemos incluso modificar lo que nosotros queramos a posteriori si creéis que os habéis pasado, eso es lo bueno. No hay nada absolutamente destructivo. Podemos venir aquí y... Uy, ¿tenemos mucho efecto Orton? Pues lo bajas. O... ¿Quiero subir un poquito la saturación de los colores? Pues lo subo. Podemos hacer absolutamente lo que queramos con esta metodología de trabajo. Pues ya habéis visto que es súper sencillo, es súper fácil y eso para mí es un auténtico coñazo porque tengo que ir explicando todo, pensando qué es lo que voy haciendo. Cuando trabajo solamente sin pensar y sin tener que grabarme es mucho más fácil. Este procesado me puede llevar no más de 6-7 minutos hecho utilizando el panel Tony Kiper y nada más, simplemente espero que os haya gustado, que aprendáis a utilizar el panel que es súper, súper útil y, en serio, si queréis echarme un cable y queréis aprender a utilizarlo, aquí tenéis la video guía del panel Tony Kiper, el panel Tony Kiper para descargar. Y amigos, como siempre, espero que os haya gustado, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahí lo tienes. Lo que tú quieras, te puedes descargar de ahí. Con el Tony Kiper, la video guía... Ahí lo tienes, por ahí lo tienes. ¡Da click, click! ¡Esto mola, eh! ¡Gracias por ver el video!